vamos a agarrar aire puro aquí un ratito en esta mini yardita miren qué bonita fíjense que yo yo platico con ustedes como que ustedes me están escuchando bueno como que ustedes están aquí conmigo porque escuchándome me van a escuchar por supuesto yo platico con ustedes como que las tengo allí mirándome todas miren qué opinan de esta yardita que está pequeña acogedora y todo lo que les quiero contar porque lo que les quiero contar es esto fíjense que yo soy amante de cosas pequeñas fíjense que yo no soy amante de cosas grandes pero cuando una familia es grande es muy necesario algo grande porque en esta no quepo más que sólo yo en esta casita mi gente no quepo más que sólo yo entonces pues pero está bonita es una casita de dos cuartos vamos a ponerle podemos ponerlo como un apartamento este es un apartamento pero en tipo casita porque los apartamentos en nueva york son de dos cuartos tres cuartos y aquí los apartamentos los hacen así tipo casita porque sólo son dos cuartos entonces pues eso es un apartamento allá en nueva york pero en estilo casita y la en lo que es rentada viene costando si el costo de un apartamento también porque eso es lo bonito acá que no son caras aunque sean casas pero no son caras y ese es el otro punto en nueva york que aunque sea una casa de dos o tres cuartos va costando miles miles no no baja de dos mil tres mil sólo porque escasa sólo porque en nueva york eso es lo que nosotros lo que es lo que distingue entre este lugar que una casa de dos cuartos viene teniendo el costo de la renta de un apartamento de nueva york mil doscientos mil cien pues una casita como esta está entre la renta de de mil porque mil quinientos y también depende el área porque depende el área donde está la casa así también es la renta de cara porque si es en la mera ciudad es un poquito carito y si es afuera es que depende 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 también donde está la casa te puede costar hasta mil dólares la renta acá de una casita como esta pero la diferencia en que no tiene muchos cuartos sólo son dos cuartos nada más es pequeña es nada más como para una pareja y sus niños la verdad me gusta este cucuruchito así le llamo yo abajo es solamente el mantenimiento y la lavandería sí sí la lavandería está abajo y tiene unos gabinetes muy bonitos en otras palabras esta casita está bien preparada para una familia pequeña pero estaba para la venta la renta no es para la venta pero eso no es todo lo que yo les traigo acá yo les comencé este vídeo mostrándoles esta yardita pequeñita bien forradita miren todo privadito y miren lo que tienen acá los señores dueños de la casa que vendieron esta casa a mi compañía donde yo trabajo dejaron allí el adorno para hacer fiesta o para sólo ponerle la cara la carpa y a celebrar se ha dicho pero veo que todas estas casitas porque no tienen suficiente espacio adentro se intentan estas casitas así en otras palabras en el calor hasta se puede dormir ahí ve porque sólo le pones la carpa la carpeta y ya es otra casita afuera miren ahí los vecinos como tienen los vecinos también tienen su carpeta y en el calor pueden hasta dormir ahí es porque como le vuelvo a repetir adentro no hay mucho espacio entonces pues al tener una fiestecita se hace acá mi gente la lluvia está por caer este día a miércoles amanecimos con lluvia así como como ser mirita pero moja y ahorita pues había parado un poquito y por eso estoy aquí platicando con ustedes pero lo que yo quiero responderle en este en este vídeo para terminar a una persona que vino a dejar un comentario en mis vídeos me voy a poner enfrente para que ustedes vean el cucuruchito así le puse yo a esta casita porque es chiquita pero es bonita acogedora una casita pequeña una casita familiar pequeña solamente para una familia de 42 cuarto sea su papá su mamá y sus dos hijos nada más ahí no cabe mi perro no cabe mi gato es pequeñita entonces sigo porque la gente no para entonces como ustedes no paran de dejar sus comentarios pues yo tampoco yo no voy a parar porque la verdad de las cosas que ustedes que son ciegas que vienen a dejar comentarios del canal de esa mujer de españa que le vamos a hacer la quiebra y le vamos a hacer la derrota porque los vamos a poner todos juntos a decirle a tirarla por todos lados para que ella se vaya a se funda se funda porque sólo que en mi cabeza está que esa mujer se retire de tabla de esta plataforma porque ya no es justo todo lo que hace ha aprovechado de caroline desde que ella la insultó y yo le voy a responder a usted que es nueve cita en mi canal pensaba responderle un ridículo comentario que está allí a otra pero saben que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo mejor le voy a contestar a usted que es nueve cita y que me dijo que tiene mi apoyo para toda mi vida que esté en esta plataforma déjeme contarle que hay una mujer que se burla todas las noches de todo el mundo incluso lo más malo que esta mujer hizo fue que al canal de ella llegó una señora con una depresión severa a buscar ayuda para que la apoyaran a por lo menos que la escucharan y saben que hizo esa mujer de españa llamada la vaca la tumbó y en vez de apoyarla todo el nido de víboras sarcásticas que tiene allí tóxicas se burlaron de ella entonces después vino otra personita que aquí sólo es que aquí sólo son 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 labras aquí sólo son lacras y se inventó que estaba muerta ella misma dejando todos sus inventos en los canales que otra que la que que de quien ella se burló porque ella llegó porque o sea algo así caroline llegó a pedirle ayuda a la vaca y no le dio se burlaron de ella y la ultrajaron porque yo soy testiga porque yo estaba y ok a mí nadie me vino a contar esto señora tiene razón usted no sabe mis temas yo lo que estoy hablando es de una mujer que mi propósito es verla fuera de esta plataforma que se aleje de esta plataforma ya suficiente daño hizo a personas inocentes que han llegado a buscar ayuda supuestamente al canal de ella y lo que hacen es burlarse yo le voy a hacer unos cuantos vídeos más adelantito no anden buscando ayuda si tú tienes depresión no busques ayuda en esta plataforma eso es mentira que aquí te van a ayudar aquí te van a tumbar aquí nadie te ayuda aquí lo que hacen es burlarte de ti y después andarse burlando para hacer vistas no busques ayuda en esta plataforma te lo digo a ti que estás pensando hacer lo mismo que hizo caroline de buscarle ayuda a una mujer de españa para que se burlara de ella y hasta ahorita todavía está lucrando con ella porque esa es la verdad cuando apareció la segunda mi señora que usted tiene toda razón no sabe mis temas y le agradezco su apoyo que me dice yo me quedo contigo aquí hasta el final porque me está gustando que no te gusta la injusticia no señora yo trabajé en algo que no apoyaba la injusticia y lo apoyó y trabajé varios años por mi seguro pero yo no apoyaba la injusticia pero no voy a entrar en el tema entonces qué sucede que ella la caroline llegó a pedirle ayuda a esa mujer de españa y lo que hizo que es esa mujer de españa y no le voy a decir su nombre usted llegue al final con como usted pueda llegue a ese canal pero no va a ser porque yo la mande a que usted vaya a ver esos vídeos jamás yo la voy a mandar a que se vaya a contaminar porque lo primero que le sucede a la gente cuando se conectan a escuchar ese tipejo todas las noches es lo primero que le des asco y lo segundo que le da es rabia que desearan tenerla cerca para terminarle de quebrar los dientes para que respete entonces qué sucede que carolina llegó donde ella a buscarle ayuda como la otra que le llegó a pedir una donación porque oigan bien llegó otra que ya le dije ya le hice su vídeo para que ella busque ayuda con gente que sí ayuda como don epifanio don epifanio mire dónde anda regalando dinero regalando ropa busquen ayuda de personas como don epifanio no se metan a buscarle ayuda como a la vaca porque esa mujer lo que la va es a tumbar allí tiene una pobre ignorante llamada vivi gata que llegó a pedirle una donación porque a ella y a su hijo la estaban echando de un apartamento y dicen que la vaca la ignoró entonces por qué buscan ayuda de esa mujer si esa mujer lo que está hecha madre por no decir la otra verdad que comienza con la m está hecha m si esa mujer por un pelito no anda en la calle ella finge esa mujer esa llamada vaca les finge todo lo que le finge toda la noche es pura mentira porque a la hora llegada no tiene ni que comer pero va a haber otro segundo vídeo porque miren ya se subieron a 11 minutos no busquen ayuda de ese tipo de gente ese tipo de gente lo que hace es tú llegas a pedirle ayuda y qué es lo que sucede le está dando le está dando tema para que todas las noches se burle de gente que le llega a pedir ayuda y eso lo hizo con caroline yo no les estoy hablando invento es la verdad y la vaca lo que voy a hacer yo de hoy en adelante es sacarle toditos sus trapitos al sol a darle una sacudidita como me dijo ustedes de méxico dele una sacudidita para que la gente sepa cada dos cada tres meses quien es la vaca ok así es que pues lamentablemente vaca yo te dije en unos vídeos anteriores conmigo firmaste tu tumba después que firmaste que subiste 99 centavos de donación para los niños de judith y 99 centavos de donación para no tirancho así que desde allí mi hijita firmaste tu tumba conmigo porque a mí me vas a escuchar toda tu desgraciada vida que vas a tener en esta plataforma porque nadie es digno de estarse burlando de nadie y seguimos con otro vídeo más gracias 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 gracias